El sindicato de burócratas de Tecate finalmente decidió llevar al Ministerio Público la supuesta malversación de fondos de la que han sido objeto. El líder sindical Rogelio Arce, acompañado de todos los agremiados, interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado en contra del alcalde de Tecate César Moreno González de Castilla, el síndico Daniel de León Ramos, el tesorero Rodrigo de Vivar y el oficial mayor Víctor Manuel Amaya. Así lo precisó el dirigente de la burocracia vía telefónica. El salario, por el concepto de caja de ahorro y de finanzas, lo que comprende la cuota sindical, que ya llevan tiempo sin enterarlo. El sindicato fue una denuncia muy práctica, definida nada más en ese concepto de caja de ahorro y finanzas, para que se busque una solución. No se busca meter a la cárcel a nadie, no se busca afectar, se busca el acercamiento, ya que no ha habido por parte de la autoridad hacia nosotros los trabajadores para responder. Rogelio Arce comentó que lo que se busca del 21 ayuntamiento es que les repare el daño, entregando el dinero que les han quitado de su sueldo, pero que no lo han regresado ni al mismo sindicato ni al Istecali, cantidad que ya suma alrededor de 8 millones de pesos, además de bonos que tampoco se han pagado. Nosotros tenemos la confianza completamente en nuestras autoridades competentes del Ministerio Público que determinarán a favor de los que tenemos, porque tenemos la razón, la simple razón es de que se nos descuenta y se lo quedan ellos, ¿no? Esa es la razón que tenemos por la cual estamos buscando que se nos resuelva. Definitivamente tenemos la confianza de que ellos nos resuelven de no ser así y tener una respuesta pronta, favorable, pues si nos vemos necesidad de seguir exigiendo al municipio que se dé cumplimiento al pago. Estamos hablando alrededor de 7 millones 800, nada más por ese concepto, independientemente que ya nos deben, nos deben algunos bonos, se están violentando las condiciones generales de trabajo al momento de que hay un bono que se debería haber pagado el día 2 de este mes presente y a la fecha no se nos ha pagado. Precisó que se buscó en numerosas ocasiones dialogar con los funcionarios denunciados, pero ante la falta de respuesta, se vieron en la necesidad de llevarlo al plano legal. Indicó que el servicio médico no se les ha suspendido, pero sí han afectado ya las jubilaciones y préstamos hipotecarios. Nosotros no hemos sido afectados en servicios médicos, pero hemos sido afectados como trabajadores en razón de que no tenemos jubilaciones, no tenemos pensiones, no tenemos algunos beneficios como son los préstamos a corto plazo, como son los préstamos hipotecarios. A esta denuncia penal se le suman las 23 denuncias que hicieron ante sindicaturas sobre el mismo tenor, también al alcalde y al tesorero, las cuales, dijo, ya se encuentran avanzadas. Sí, ya nos citaron por parte del Departamento de Responsabilidades, ratificamos las denuncias, las estamos siguiendo en causa, esperamos que sean resueltas pronto. Esa es nuestra esperanza, por una parte y por otra, lo que comentaba, de que se sale la deuda, lo principal para mí y lo más importante es buscar que se sale la deuda que se tiene históricamente. Y sí es histórica porque nunca había llegado a estas cantidades de más de 500 millones de pesos. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.